¡Rumba! Báilame, que las penas se olviden bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao No pa' después, no pa' mañana ni pasao' ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test ¿Quién camina derecho pone el mundo a revés? Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila Si al gente salió limón échale por encima tequila No te me deje de nadie, si te hagan duro tías Aprovecha el momento que lo bueno nunca espira Dale venta y fiesta, que hay rumba Te llevo el reseteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, ya me suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Báilemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Retiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Te llevo el reseteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, ya me suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Que nace pa' hoy y no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco en lo se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Báilame, vamos a amanecer bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón Dale mambo Rumba Dale mambo Atacaluri Siquitari yanqui ya Siquitari yanqui ya Rumba Rumba Rumba